Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, señores, peluche, TV, estamos tempranito para reaccionar a un juego de preguntas que Marcelo Tinelli ha subido a sus redes sociales, a su TikTok, junto a Milet Figueroa, en breve lo pondré, antes te invito a suscribirte a mi canal, activar también la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este de inmediato, vamos a poner el videito de Marcelo Tinelli junto a Milet Figueroa, agarrándose, ojo, ojo con ello, agarrándose a Almohadazo, veamos. ¿Quién es mayor? ¿Quién estuvo interesado primero? No, con esto lo están noqueando, Marcelo. ¿Quién es más alto? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién? ¡Ja, ja, 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 no! No, con esto está que lo noquea, Marcelo se queda tieso ahí. ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién es más sensible? ¿Quién es? Espera, 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 un ratito, a ver Milet, este, este juego, supongo que es de preguntas para ambos, es de Almohadazos también, pero toda se la está llevando Marcelo, ¿qué fue? ¿Quién es más celoso? ¿Quién es más terco? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? ¿Quién se queda dormido primero? ¿Quién cocina mejor? Ah, epa, habría que, ¿por qué no le pedimos todos los fans de Marcelo Tinelli? Que haga una sección de Cocinando con Tinelli. Quedaría pelo, Cocinando con Tinelli. A ver. ¿Quién tiene el peor genio? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más paciente? ¿Quién es más sociable? ¿Quién se despierta primero? ¿Quién canta mejor? ¿Quién es el mejor conductor? ¿Quién es más ordenado? ¿Quién es más detallista? ¿Quién baila mejor? Y terminen en risa porque se están noqueando los dos. Tremendo almohadazo que Emile le dio a Tinelli, ¿no? Es una complicidad, ¿no? Esta pareja es cómplice de todo. Sinceramente, me da mucho gusto. Hemos visto que le ha reiniciado al Windows a Marcelo. Y vamos a leer algunos de los comentarios que han puesto a los fanáticos en TikTok. Ella le devolvió la juventud, se le ve feliz. Milet almorza. Si ellos son felices, nosotros sobramos, dice, ¿no? Qué feliz se le ve a Marcelo, es otra persona directamente. Hermosos, qué lindo, muy hermosa. Ahí veía su novia. Milet, sean felices siempre. Los amo, parejita bonita, me hicieron la noche. Genio Marce, saludo de San Luis Capital. Marce, verte feliz, es lo más importante. Milet, dice, tienes un hermoso ser humano de compañero amigo, un ser increíble. ¡Guau! ¡Cuánto amor! No, más de 19.000 likes. Y la han visto cerca de más de 400.000 personas. Aquí vive el amor, bella pareja, ¿no? Y nos ha gustado, nos ha gustado este tren, nos ha gustado este juego que han hecho. Eso, esperamos más, ¿ah? Esperemos más juegos como este. Tinelli, desde aquí de Perú, te mando un fuerte abrazo. Además, ¿por qué no abres una sección, ya que estás con Milet, cocinando con Tinelli en solamente unos ocho minutitos? Ahí preparas unas parrillitas, no sé, una carnita asada. Ahí Milet puede preparar otro día un arroz con pollito. No, no sé, algo, algo peruano versus algo argentino. ¿Podría ser? ¿Por qué no? Bueno, gracias peluches por ver este video. Los invito también a suscribirse a mi canal, por supuesto. Activen la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido. Como este, saludo a todas las fanáticas y fanáticos de Perú, Argentina y de diversas partes del mundo. Bye, bye, peluches.